Llegamos al descanso y en el vestuario lo que hablamos básicamente fue cómo queríamos cambiar la mentalidad del primer tiempo hacia el segundo tiempo. Os vamos a recordar la final de Europa League del año 2016 en un Sevilla-Liverpool con el resultado final de 3-1. La alineación del Sevilla estuvimos jugando con David Soria que además les voy a contar la anécdota de que no debutó en Liga y jugando los partidos de Europa League pues adquirió esa experiencia y fue el que jugó todos los partidos de Europa League en el sentido de que fue partícipe ganando esta final sin haber participado y haber debutado en Liga como anécdota. Ahora sí está jugando en el Getafe con asiduidad. Jugamos con Mariano, lateral derecho, lateral izquierdo Escudero, Adil Ramí y Carrizo. Jugamos con un doble pivote con Kričovi aquí en Sonsi. Por delante ubicamos a Aver Banega con libertad de movimientos en esa posición un poquito de 10 y luego en la derecha avanzamos la posición de Koke para hacer una doble banda con Mariano y con Koke también sabiendo de la capacidad que él tenía y que tiene de llegar a portería. En la banda izquierda Vitolo a pie cambiado jugando en ese vértice izquierdo hacia adentro dejado también a Escudero que pudiera subir y en punta a Gameiro. Y enfrente tuvimos a Liverpool de Klopp donde empezaron jugando también con un sistema una decisión táctica de 4-2-3-1 en principio o al 4-3-3 con Miñolet en la portería con Klein lateral derecho en la izquierda Alberto Moreno jugaron los dos centrales Lobren y Coloturé. Hizo un doble pivote Milder un poquito en derecha con Enric Kahn jugando un poquito por delante de ellos también con la posición del 10 del equipo Firminho y con dos bandas con la lana derecha izquierda Coutinho y en punta jugó Sturbeck. En el desarrollo inicial táctico vemos que los dos equipos con un 4-2-3-1 en un momento dado se podía convertir en un 4-3-3 pero básicamente partiendo de igualar esa parte de igual en el sistema táctico luego el desarrollo de los futbolistas. Bueno, empezamos con el desarrollo táctico del 4-2-3-1 de los dos equipos. Primero lo que hacemos es nosotros empezamos a incorporar a los futbolistas en la disposición para enfrentar a ellos. Tenemos a Gameiro ya que tenemos enfrentado aquí a los dos centrales. Tenemos aquí a Coque que se empareja con Alberto Moreno y Mariano que se empareja con Coutinho. Tenemos en el centro del campo clave donde la incorporación de Eber Banega para hacer la primera línea de centrocampistas que en Banega final con el balón buscaba un poquito desequilibrar el posicionamiento de los dos pivotes y a la vez defensivamente hacer par tanto con Enric Khan o con Milner. Pero Milner que se incorporaba un poquito más pues normalmente ya emparejaba un poquito también ya con nuestro pivote que era Kritschowiak con uno de los pivotes. El otro pivote era Enzonsi entonces aquí encontrábamos con Firmino que él trataba de moverse un poquito a los lados igual que hacía Eber Banega contra ellos pues Firmino lo buscaba con estos dos pivotes. Y este centro del campo prácticamente es un 3x3 donde era el primer lugar donde teníamos que hacerlas encontrar pues cómo ser capaces de dominar y controlar el partido a través de ese centro del campo. Y en banda derecha metíamos a Vitolo con Klein y teníamos a Escudero que emparejaba con La Lana y teníamos los dos centrales que tenían pues el trabajo primero de enfrentarse con Sturic. Entonces cuando teníamos el balón pues la primera idea era buscar superioridades y buscar superioridades desde el inicio con Ramy y con Carrizo y después progresar. Y a partir de ahí entrábamos un poco en las situaciones o cualidades técnicas que estaban en el terreno de juego para poder hacer esa evolución y poder encontrar pues cómo enfrentarse a ello. Entonces para nosotros era un jugador muy clave que era Banega. O sea, nosotros teníamos claro que teníamos que hacer llegar el balón a esta posición a Banega para que Banega fuera el que conectara directamente después con nuestros dos bandas, con nuestro punta e incluso con los dos laterales que se incorporase. También de los dos centrocampistas teníamos a Aensonsi que era el enlace después de Krizoviak para acompañar en el juego ofensivo también con las posiciones donde podría él interactuar con Banega en esa creación y elaboración hacia la parte ofensiva. Entonces es verdad que el primer tiempo los dos equipos nos encontramos en una fase donde físicamente tuvimos muchos duelos físicamente fuimos muy emparejados y donde el aspecto psicológico de llevar el partido con un resultado favorable pues hacía que el primer tiempo sobre todo los primeros 30 minutos tuvimos nosotros el control fuimos capaces de tener el balón más que ellos pero no fuimos capaces de crear muchas ocasiones. Estábamos los dos equipos especulando un poco con el paso de los minutos y con el resultado para madurar el partido. Progresivamente el partido cambió cuando ellos encontraron el primer gol en una acción un buen ataque de ellos donde Sturridge encontró aquí un espacio en la parte defensiva nuestra con Rami donde sacó un golpeo de exterior con la derecha al lado contrario al palo contrario de David Soria marcado en el 0-1. ¿Eso qué cambió? cambió la estructura táctica prácticamente no cambió las condiciones físicas de duelos entre los 11 futbolistas tampoco cambió el aspecto técnico sí que ya hizo una primera diferenciación que fue esa acción y ese golpeo de Sturridge y sí es verdad que el aspecto mental a ellos les dio desde ese gol que consiguieron hasta los últimos minutos les hizo a ellos sentirse fuertes sentirse mejores en ese momento con el marcador a favor y llegaban a tener otras dos buenas ocasiones para marcar el gol prácticamente mantenemos la misma estructura 4-2-3-1 a nivel el partido a nivel físico de duelos estaba siendo muy igualado a nivel técnico ellos ya habían marcado una superioridad con una diferencia en el marcador y también creando dos ocasiones en los últimos minutos incluso para marcar el segundo que no lo hicieron y a nivel de mentalidad nosotros lo que hicimos fue darle un vuelco en el descanso a lo que estaba siendo el primer tiempo teníamos que empezar a enfrentarles a ellos e ir directamente ya por ellos sin especular en ningún momento con la posición del balón y el juego desde el control de esa posición sino que ser más verticales hacia ellos hay una anécdota que es que en el descanso luego me contaban a mí al finalizar el partido que los aficionados del Liverpool que se encontraron con algunos aficionados sevillistas en los servicios comentaban la verdad que está siendo un partido fácil para el Liverpool estamos siendo superiores a ellos el Sevilla no parece que tenga fuerza para darle la vuelta al marcador y era una realidad lo que se había visto en el primer tiempo a partir del 1-0 de ellos hasta el 1-0 el partido estuvo igualado es más incluso nosotros creo que tuvimos más control del balón sin crear ocasiones claras de gol todo el segundo tiempo enfrentamos igual en Botadez enfrentamos a Gameiro con los dos centrales tenemos aquí a Vanega tenemos a Coque con Mariano en par con par en nuestra banda derecha su banda izquierda tenemos aquí a Escudero con Vitolo y enfrentamos también por dentro con los dos los dos pivotes con Firmino Kricovia y en Sonsi y Carrizo y Adil Rami ¿qué ocurrió? que desde el inicio eso que habíamos hablado del vestuario se llevó a cabo llegó el balón tuvimos un inicio de balón donde empezó jugamos por izquierda con Escudero cambio de juego el balón llegó llegó a Mariano con Coque aquí y Mariano fue el que enfrentó porque esta doble banda que queríamos buscar era que enfrentáramos ya situaciones contra Alberto Moreno con Cutiño aquí con nuestros dos jugadores Coque también con muchos partidos de lateral pero con mucha capacidad de llegada y ser capaces de entre los dos hacer una banda de hecha fuerte y la primera acción fue una acción de uno contra uno aquí de Mariano buscando enfrentando a Alberto Moreno con la la Cutiño superado y defendiendo un poquito más la situación de Coque y en esta situación encontramos entre los dos centrales el movimiento perfecto de Gameiro ganándole a ser punta de velocidad en esos metros para marcar el empate a uno la verdad que ya el partido había cambiado ya la disposición táctica seguía igual las situaciones técnicas ya empezábamos nosotros también a utilizar nuestras capacidades futbolistas para marcar diferencias sobre todo vuelvo a insistir un poquito el juego de Vitolo el juego de Vitolo en la fase final el juego de Eber Vanega por dentro la capacidad también de entre Coque y Mariano de darle empuje en esa banda derecha bueno y el resto de futbolistas entonces ya el partido era otro la inercia era otro y el segundo gol llegó básicamente enseguida además de tener un mano a mano de Kevin Gameiro que enfrentó al portero tener un saque de banda donde utilizado también una cualidad nuestra con Ensonsi que mide 1,98 para peinar un balón saque de banda y la caída encontrarla a Gameiro para tener una ocasión clara de gol el partido claramente ya era nuestro y encontramos luego dos acciones aisladas pero a la vez elaboradas dentro de nuestras cualidades técnicas de la gente ofensiva donde Coque marcó el segundo gol y donde también marcó un tercer gol que llevaba en el partido ya una situación totalmente diferente entonces en el planteamiento psicológico del partido en cuanto cómo afrontar los diferentes momentos claramente fuimos de menos a más encontramos una segunda parte donde ya las cuestiones tácticas pasaron a un segundo plano y ya las cuestiones mentales fueron más importantes a la hora de dar un paso más e ir a por ellos enfrentando situaciones de juego en ese momento donde el resultado de 3-1 algo recurrente en muchos equipos y más antiguamente pero que también incluso ahora en el fútbol inglés es el hecho de utilizar dos delanteros más físicos de envergadura para hacer valores más largos con ellos o ser capaces de hacer superioridades por banda y buscar mucho acento hacia ellos entonces el cambio táctico de club fue utilizar a Origi y a Venteke que se emparejaron prácticamente enseguida con nuestros centrales y que hicieron que nosotros pues en esa parte final tácticamente pues ajustáramos defensivamente con un resultado de favor de 3-1 ser capaces de jugar este momento del partido defendiendo a Origi y a Venteke lo primero que tenemos que procurar es que no llegasen con facilidad por banda y que no hubiesen muchos centros también en el juego directo buscar defender a Venteke y a Origi y sobre todo segundas jugadas a eso se añadió que el 3-1 a ellos les desequilibró mentalmente y nosotros nos encontrábamos totalmente convencidos y con la fuerza que nos daba el resultado para poder terminar esos últimos minutos sin sobresaltos defensivos y el partido de verdad que no consiguió ellos no consiguieron darle un poquito de fluidez a esos dos jugadores porque ellos se veían y la impotencia les llevó incluso a que el partido se parase mucho en faltas y en protestas entonces con eso concluyó esta final ni el Liverpool en su liga consiguió estar entre los cuatro primeros ni nosotros conseguimos el Sevilla estar entre los cuatro primeros vía liga entonces la Champions se nos hacía los dos muy importante para poder ganar un título y para poder jugar el año siguiente en la Champions League de la Champions League de la Champions League Gracias por ver el video.